Hola Tricletas, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a su canal, a su lugar favorito del mundo, a TreeStore. En otro video ya hablamos alguna vez de lo que son las relaciones y cómo mejorar esa relación que tienes con tu bicicleta. Si no lo recuerdas, bueno, pues por aquí se los dejamos. Pero a partir de ese video y de otros más que hemos hecho, nos han preguntado más sobre el tipo de relaciones y el tipo de componentes que se necesitan para poder, bueno, hacer esos cambios en tu bicicleta. Si te suena que tienes un 25 y quieres un 28, un 30, un 32 o si no sabes ni a qué me estoy refiriendo, entonces quédate porque en este video te voy a solucionar muchas dudas. Así es, tú puedes comprar tu bicicleta, puedes armarla como tú quieras, pero siempre llega un punto importante, una duda existencial que a muchos luego de repente nos atosiga y no sabemos qué relación utilizar. Te van a preguntar que si quieres con compact, que si quieres estándar, que si quieres usar un cassette 25, un 28, un 32, que si tu cambio tiene pata corta, pata larga, bueno, entonces, ¿qué se refiere todo eso? Vamos a verlo. Como lo vimos en el video que les comentaba, hay diferentes tipos de relaciones. Hoy no nos vamos a meter a hablar de las multiplicaciones, vamos a hablar de los cassettes. Entonces, vamos a ver qué tipo de cassette puedes tener. Puedes tener un cassette con una relación, ya sea de 11-25, 11-28, 11-30, 11-32. Bueno, estamos hablando en el caso de las bicicletas de ruta o de contrarreloj, ya saben que somos una tienda de Treslón y por eso hablamos de ese tipo de bicis. ¿Cuál te sirve mejor? Dependiendo, nuevamente, siempre aquí la respuesta va a ser depende. Depende del tipo de ruta que hagas, depende del tipo de competencia al que vayas. Si vas a hacer una ruta principalmente plana, si eres sprinter, si quieres tener una capacidad, una potencia de trabajo en tus piernas constante, el 11-25 va a ser una excelente opción. El 11-25 nos referimos a que el piñón más pequeño va a ser una medida 11, 25 va a ser la más grande. ¿Por qué nos ayuda un 11-25? Porque tienes las relaciones tan juntas que realmente los cambios entre uno y otro son muy pegados. Estamos hablando que tenemos 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25. O sea, están prácticamente pegados en un cassette de 11 pasos. Entonces, si tú realmente quieres hacer cambios, digamos, con pequeñas subidas, bajadas, o para hacer algún sprint, para alcanzar al grupo, o para hacer alguna pequeña fuga, con un solo cambio de cassette puedes tener esa potencia extra sin afectar tus revoluciones y que de cierta manera te va a dar una respuesta muy ágil. Ahora, este cassette prácticamente se puede montar en cualquier bicicleta, obviamente mientras sea con el grupo que le corresponde. Pero, ¿qué pasa si a lo mejor tienes un terreno que tiene más subidas o que vas a hacer una ruta que tiene puentes, que es donde quieres realmente tener más eficiencia en tu pedaleo en terrenos variables? Entonces, ahí sí ya nos podemos ir a cassettes que pueden ser como estos, un 11-30 o un 11-28, un 11-30 en este caso, que son cassettes que te van a permitir tener una cantidad de relaciones muchísimo más grandes, porque, vaya el nombre, este puede, por ejemplo, este que es un 11-30, desde un 11 hasta un 30 tienes la cantidad de cambios que te permiten tener desde un cassette, un piñón pequeño, que en este caso en las tres bicis va a ser similar, hasta un 30 que, pues en una subida te puede ayudar. Ahora, ¿cuál es lo que estás sacrificando con un cassette de este tipo? Que los pasos intermedios te van a estar faltando. Mientras aquí los cambios son prácticamente directos, aquí puede que tengas la sensación de que a lo mejor en un momento un piñón vas a ir pedaleando y lo vas a sentir muy apretado en una subida y si lo bajas de repente se te van a ir los pies. Te van a estar haciendo falta esos cambios intermedios que te van a ayudar a mantener una cadencia y una potencia constante y, bueno, pues eso es parte de lo que a veces uno pierde y es precisamente por eso que las marcas están en esa carrera loca de poder poner cada vez más cambios en una bicicleta. Recordemos que hace no muchos años todavía, estamos hablando de hace 10 años, todavía encontrábamos cassettes o grupos con 7 pasos y de repente, ¡fum! empezaron 8, 9, 10, 11, ahorita ya se anuncia que vienen 12 y 13 posiblemente en un par de años en este tipo de bicicletas, entonces es precisamente por eso. Ahora, si quieres poner un cassette, un 11-30, un 11-32 que últimamente están muy de moda y la gente los busca más para tener una versatilidad enorme y para poder ir en un plano y en una subida al mismo tiempo, debes de considerar que tu bicicleta debe de venir con la pata de tu hanger más larga de lo normal. Esto ya es más común o ya las podemos encontrar en bicicletas nuevas que vienen ya de fábrica, principalmente con el grupo Ultegra, el R8000, que bueno, prácticamente ya todas vienen con eso y ya vienen con un cassette montado 11-30. Depende mucho de para qué lo quieras. A mí particularmente no me gusta mucho un cassette tan grande. En primera, ah, bueno, y esa es una parte muy importante porque también depende de la multiplicación que tengas. Generalmente ahora vienen patas largas, cassettes muy amplios, pero multiplicaciones compact. Si traes una multiplicación estándar y todavía le quieres poner un 11-30, un 11-32 y no traes la pata larga, lo más seguro es que vas a romper tu bicicleta con el simple hecho de probar el cambio. No va a dar el largo de la cadena para que puedas hacer eso. Tu desviador se va a estirar demasiado y seguramente en uno de esos cambios se va a romper muy rápidamente. Entonces, debes de tener mucho cuidado de cómo haces el montaje y cómo haces la combinación de esas relaciones. Te recomendamos que te cerques a un taller especializado, un taller donde sepan hacer esto antes de que lo montes y de que pruebes. Ya hemos tenido muchos casos de gente que simplemente monta el cassette 32 porque su primo se lo sugirió y en el momento en el que sale a probar que funcione, en el primer cambio hace un cruce de cadena que no debe y en ese momento, en el mejor de los casos, nada más rompes la pata del desviador, pero puedes romper prácticamente todo tu mecanismo. Entonces, es importante que sepas acercarte a un lugar donde te puedan asesorar para ver cuál es la mejor opción para ti y qué tipo de terreno, qué tipo de competencia vas a hacer regularmente. Entonces, en resumen, ¿qué tipos de cassette existen? Existen desde el 1123, que es un cassette muy apretado que muy poca gente utiliza, 1125, 1123, 1125, 1130 y 1132, que bueno, ya depende del tipo de terreno que quieras utilizar. Recuerda, la pata, la extensión de tu cambio debe estar adecuada al cassette que estás montando y también recuerda que el largo de la cadena se debe de considerar. Si normalmente tu bicicleta viene montada con un cassette 1125 y de repente le quieres montar un cassette 1130, vas a tener que cambiar la cadena o buscar agregar eslabones, pero no es lo más recomendable porque en esos eslabones seguramente tu cadena ya va a quedar más frágil y pues es muy fácil que se rompa en muy corto plazo. Bueno, pues esperamos haberles ayudado, esperamos haber resuelto sus dudas y pues bueno, quédense esperando muy pronto. Vamos a tener como que nuevas secciones donde vamos a hablar más a detalle de este tipo de dudas que ustedes tienen. Vamos a tocar temas mecánicos más a fondo y para eso, bueno, pues recuerden que tienen que suscribirse, tienen que darnos like y compartir estos videos con la mayor gente que se pueda porque si la comunidad se estanca, pues estos videos desaparecen para siempre. Entonces mejor ayúdenos a compartir y nos ayudamos todos y muy pronto vamos a tener nuevas sorpresas para ustedes. Yo soy Mike, esto es Tristor, estamos en la Ciudad de México. Visiten, nos desayudamos en todas las dudas que ustedes tengan. Nos da gusto tenerlos por acá. Nos vemos en el próximo video. Trip forever.